Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Oh, oh, oh. Escuché y titulé el mensaje un llamado poderoso. Entonces, queridos hermanos, estoy a las órdenes en lo que pueda servir y ayudar. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 14, dice la Biblia. Muchos son llamados y pocos los acogidos. Recibir un llamamiento de Dios significa una invitación de manera particular, sabiendo que muchos son llamados y pocos los acogidos. Ahora, si yo empiezo a predicar sobre este versículo, podía descontextualizar la Biblia. Entonces, me gustaría contextualizar el versículo 22, 14. Y para contextualizar, abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 22, donde habla de la parábola de la fiesta de bodas. También tiene referencia y concordancia con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, 16 al 23, que habla de convidados a las bodas. Pero en este caso, vamos a examinar la parábola de la fiesta de las bodas, que está en el capítulo 22 de Mateo. Entonces, los que trajeron su Biblia, pueden abrir su Biblia en el capítulo 22. Y los que tienen, en el celular, pueden encender su Biblia a modo avión, para que nos les entre mensajes y no puedan distraerse. Entonces, en el capítulo 22 de Mateo, el título de la prédica es un llamado poderoso. Y vamos a examinar el texto de la palabra de Dios, del versículo específico y puntualmente 14, que habla que muchos son llamados y pocos los acogidos. Entonces, voy a Mateo 22, 1, que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas en la boda de su hijo. Vamos a ir examinando versículo por versículo. Acá vemos que el rey invitó a la boda de su hijo. Ahora, en el versículo 5, un poco más adelante, dice, ellos no quisieron hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, no aceptaron la boda o la invitación, mejor dicho, del rey, de la boda de sus hijos. Entonces, ¿qué ocurrió? Mira un poquitito del versículo 6, dice, y tomando a los siervos, afrentaron y lo mataron. Dios mío, ¿por qué tan malo? El rey hizo algo tan bueno, invitó a la gente, a la boda de su hijo, pero no quisieron aceptar la boda, pero no solamente no quisieron aceptar, sino que lo mataron, dice, lo afrentaron y lo mataron. Aquellos que fueron invitados a la fiesta fue más que un desaire. O sea, no es que dijeron, no aceptamos la invitación, sino actuaron bruscamente en contra del rey. Mataron y asesinaron a los mensajeros del rey, aquellos que fueron a invitar. Increíble la afrenta ante la bondad del rey. Bueno, vamos a ir entendiendo un poco esto al mirar un poco los versículos siguientes. El versículo 7 lo cito, porque esta es la introducción de la prédica de esta noche. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó la ciudad. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Se agotó la paciencia del rey, dijo, quise hacer algo bueno, invitarle a la gente a la boda de mi hijo, no aceptaron, incluso a mis mensajeros le mataron. Bueno, el rey dijo, oh, alema. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se acabó la paciencia del rey. Entonces, esto también tiene referencia, porque estaba hablando en parábolas, Jesús mismo haciendo los ejemplos, utilizando al rey como a Cristo y también a los invitados de la boda a la iglesia, a los cristianos, hace referencia a esta parábola. Entonces, también Jesús, eso ya advertía en Mateo capítulo 24, donde Jesús anticipaba que iba a destruir el templo. Específicamente en Mateo capítulo 24, dice Jesús, predice la destrucción del templo. Entonces, avanzando un poquitito en el versículo 8, dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Malos que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos del camino, juntaron a todos los que lo hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, dijo el rey, le invitamos a una cierta cantidad de personas, no aceptaron. Entonces dijo, salgan, invítenle a todos, buenos y malos a la boda. Literalmente dice la Biblia, a cuantos halléis. Jesús acá ilustra la oferta gratuita al Evangelio. La cual se extiende sin discriminación, o sea, indiscriminadamente, sin excepción de personas. Todos fueron invitados al banquete, sin excepción. Pero algo raro ocurrió. El Evangelio está para todos, para todos. El Evangelio está, eso dice la palabra de Dios, para judíos, para griegos, para gentiles, para todos. Ahora, no todos aceptan el Evangelio. Entonces, ¿qué pasó? El banquete estaba preparado, algo rico, una buena comida, un banquete clase A, una boda. Pero algo raro ocurrió. Fíjense lo que dice en el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que estaba, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él ennudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será un lloro y crujir de dientes. Entre todos los convidados vio uno que no estaba vestido acorde a la boda, dice. Pero esto no tiene que ver con el vestido literal. Esto tiene que ver con un, en un plano espiritual. Los vestidos a que se está refiriendo la Biblia, está hablando de la transparencia. Está hablando de la santidad. Había un infiltrado en la boda. También esto tiene algo muy parecido, tiene mucho que ver con aquellos lobos vestidos de oveja. ¿Quién fue el que identificó esos vestidos? El rey. Le decía que eso tiene, le decía que esta parábola tiene una simbología entre Cristo y su iglesia. ¿Por qué las bodas? Porque Cristo con quien viene, a quien viene a buscar? A su iglesia. El novio que viene a buscar a la novia y la novia es la iglesia. En medio de esa boda del cordero había infiltrados. Por eso es que Jesús le echa a ese invitado que no estaba acorde, que no estaba vestido de la presencia de Dios y de la santidad. Estamos hablando que quería ser un cristiano, un creyente, pero en realidad no lo era. Por eso que lo expulsa de esa boda. Decía esto, un lobo vestido de oveja. Quiere decir de que parece ser un cristiano, pero su vida no está acorde a la palabra de Dios. Desprecia el vestido de la rectitud. Se avergüenza de admitir que es un verdadero creyente. Sus errores trata de taparlos. No es un hombre o una mujer transparente. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que quiso tomar del pelo al rey. Entonces, este es el contexto. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamado que se está refiriendo es a un llamado en general. El llamado a qué, pastor, me decís. Al arrepentimiento y la fe. Muchos oyen el evangelio, pero pocos responden a ello. Ustedes ven que constantemente se está predicando la palabra de Dios. Por medio de las redes, por medio de los medios. Predicadores en las plazas, en los colectivos. Gente que incluso va hasta hoy, casa por casa. Pero muy pocos son los que la hallan. Muy pocos. Muy pocos. Yo recuerdo años atrás, cuando todavía no era creyente. Iba por la calle Cacique Lambaré a la mañana. Enfrente al supermercado Metro. Y había un hombre impecablemente vestido. Un traje. Hacía un calor de 45 grados con un megáfono. Y empezaba a citar el Salmo 23. Y empezaba a llamar a la gente al arrepentimiento. Y yo paso en el vehículo y digo. Este hombre. Nadie le escucha a este hombre. Yo decía. ¿A quién le está hablando? Yo decía. Pobrecito. Yo quería parar y ayudarle. O preguntarle si necesitaba que le lleve a un lado. Porque hablaba. 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 Lógicamente era un pastor. Y la gente oía. Lo que estaba predicando ese pastor. Pero yo veía que nadie venía. Al arrepentimiento. Pero algo trajo a memoria. Y cuando yo me convertí. Ese evento. Y ese momento. Y yo dije. Aquella palabra. Que este pastor hablaba. Algo tocó mi mente y mi corazón. Que hizo que en su tiempo. Produzca frutos. El evangelio. Y que yo pueda estar. En los pies del Señor. Y así te puedo contar. Mil experiencias. Cuando no era creyente. Tenía primos. Que eran creyentes. Ellos me decían. Por ejemplo. En mi cumpleaños. Primo. Puedo. Dar una palabra. Un mensaje. Y yo estaba con todos mis socios. No era todavía una persona creyente. Te hablo yo. Muchos años atrás. Y yo le decía. Sí. Primo. No hay problema. Y estaban todos. Con mis socios. Música. Y todo. Y bajaban los perros. La cerveza. Y mi primo. Hablaba. Predicaba. No hablaba de Dios. Y todos bajaban los vasos. Y todo eso. Y escuchábamos la palabra. Después. Gracias por todo. Amén. Y otra de la farra. Sí. Pero algo. En medio de todo lo que pasaba. Algo ocurría en mi vida. Ocurría en mi vida. Escuchaba la palabra de Dios. Cuando yo llego a la iglesia. Yo me acuerdo. Que había un cierto grupito. Allá en Brasilia. Que me reciben. Algunos me conocían. Justamente. De Egipto. Pero. Había gente nueva. También entre ellos. Y dijeron. Le dijeron al pastor Emilio. Le dijeron. No pastor. Ahora sí. En serio. Vino esta la iglesia. Tenemos que cerrar la iglesia. Esto ya. Ya viene escrito. Dijeron. Cuando. Yo venía a la iglesia. A un taller de sanidad interior. Reventado. Hermanos queridos. Pero bueno. Dios. Estaba haciendo su obra. Por medio de su palabra. Entonces. Muchos oyen. En mi vida. Causó un efecto. Acudí a ese llamado. Muchos oyen la palabra de Dios. Y aceptan ese llamado. Hay otros. Que no lo aceptan. Y no hace falta. También. Venía a la iglesia. Por reventado. Conozco. Justamente. El pastor Emilio. Mencionaba. En el culto unido. De que. Él. Cuando llega a Cristo. Llega en su mejor momento. Tenía todo. Y yo conozco gente que sí. Así también. Hay gente. Que. Que de bien. Y que se siente pecador. Aún. Entiendo. O sea. Caminando. En su moral. Correctamente. Pero siente. Aún así. Que es un pecador. Entonces. No hace falta venir. Dios llama. A todo hombre. De un extremo. Algunas veces te llama. Por bendición. O otras veces. Te llama. Por tituración. Al pastor le llamó. Por bendición. A mí me llamó. Por tituración. Pero acá estamos. Al fin y al cabo. Porque Dios. Cumple su llamado. Por eso que. El llamado. Es poderoso. Ocurre un efecto. En tu vida. Que cambia. Y transforma. Tu vida. Tu pensamiento. Tu corazón. Y sin darte cuenta. El Señor empieza. A orar. En tus vidas. Entonces decía. Pocos son llamados. Muchos son llamados. Pocos los escogidos. Ahora. A consecuencia. De esos llamados. No todos. Están dispuestos. A consagrar su vida. Para el Señor. A responder. El llamado de Dios. Este es un llamado. A la humanidad. Para salvación. Y eso dice. La palabra de Dios. Que el último. Que sea predicado. O sea. Cuando el último. Se ha predicado. Ahí vendrá Cristo. Nosotros no sabemos. Las. Prédicas. O los mensajes. Que cada siervo de Dios. Predicador. Misionero. Está haciendo. En el mundo entero. Pero si sabemos. Que. El último. Que. Que la última persona. Que sea predicada. Cuando esa última persona. Sea predicada. Cristo. Vendrá. A buscar. A su iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojo. Muchos. Serán. Arrebatados. Llevados. A los cielos. La Biblia dice. Que en ningún otro. Hay salvación. Porque no hay ningún nombre. Bajo. El cielo. Dado a los hombres. En el cual podemos ser salvos. Eso dicen. Hechos capítulo 4.12. También dice. Que todo el que invocare. El nombre del Señor. Será salvo. Romanos. 10.13. También dice. Primera Timoteo 2.5. Porque hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hecho. Hombre. En la Biblia. En la Biblia. Podemos ver. Varios. Llamados. Y llamados poderosos. Llamados. Jueces. A profetas. Apóstoles. Y todos estos llamados. Fueron con un propósito. Todos los llamados. Que Dios. Hizo en la Biblia. O todos los llamados. Que vas a ver en la Biblia. Son con una. Por una. Tarea. Encomendada. Por Dios. Tienen todos. Un propósito. Y una. Tarea. Encomendada. Por Dios. Tu vida. Mi vida. No es una casualidad. Tienes un propósito. Y tenes una tarea. Encomendada. Por Dios. Así. Se manifiestan. Los llamados. Poderosos. Y hoy en la Biblia. Quiero desarrollar. Un llamado. Poderoso. Pero al desarrollar. Este llamado. Poderoso. Yo quiero que empieces. A reflexionar. Sobre tu vida. Sobre tu vida. Entonces. Poder abrir. La Biblia. En. Éxodo. Capítulo 3. Y yo voy a contextualizar. Todo el capítulo 1. Y el capítulo 2. Brevemente. Pero abrir tu Biblia. En Éxodo. Capítulo 3. Dios. Te ha llamado. Con un llamado. Poderoso. No es una casualidad. Que hoy estés. En esta noche. Aquí sentado. No es una casualidad. Que escuche este mensaje. Y oro. Oro a Dios. Para que. El Espíritu Santo. Pueda tocar. Y afirmarte. En el llamado. Que Dios. Ha puesto en tu corazón. El llamado. No solamente. Es hacer un pastor. El llamado. Es. A desarrollarte. Donde Dios. Te ha plantado. Si Dios. Te ha plantado. A ser un funcionario. A que vos ejercites. Ese llamado. Poderoso. En el funcionario. Si Dios. Te ha llamado. En. A ser. Un empresario. A que ejercites. Ese llamado. Poderoso. A nivel empresario. A nivel comercial. A nivel. Diríamos. Profesional. A nivel. Secular. A nivel. De la iglesia. Si sos un llamado. También. A ejercer. El pastorado. Bueno. Es un llamado. Poderoso. Para tu vida. Esto es para todo. Ámbito. Bueno. Gente querida. Decía que. Hablamos. Nuestra Biblia. En el capítulo 3. Y antes de ir a eso. Te contextualizo. Lo que pasaba. Para que. Para desarrollar. El llamado. Poderoso. En éxodo. Capítulo 1. Voy ojeando. Mirando tu Biblia. No hay ningún problema. Siguiendo. Vemos la aflicción. De los israelitas. Faraón. Egipcio. El pueblo de Egipto. Oprimía a Israel. Y cuando más oprimía a Israel. Más crecía el pueblo de Israel. Se multiplicaban los hebreos. Los egipcios. Temían a Israel. Temía a Israel. ¿Por qué? Porque ellos se multiplicaban. Y crecían. Entonces. ¿Qué pasó? Los amarraron. A servidumbre. Y los mandaron. A hacer barro. Ladrillo. Y toda labor. Que sea del campo. O que tenga que ver también. Con los trabajos. Tipo de albañinería. Lo obligaban. Con mucho. Rigor. El rey. Habló a las parteras. Y le dijo. Que miren. El sexo de los niños. Si era varoncito. El niño. Mandó al rey. Que lo matasen. Para que no. Produzcan. Más niños. Hebreos. Las parteras. Temían a Dios. Porque veían. Algo extraño. En las mujeres. Hebreas. Y cita la Biblia. De que. Dice que las mujeres hebreas. Eran robustas. De. 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 De buen cuerpo físico. Aguantaban todo tipo de. De. Diríamos. El parto no es fácil. Las mujeres que. Que. Ya tuvieron ese tipo de experiencia. Sabrán que no es nada fácil. Sin embargo. Recibían la bendición de Dios. Estas mujeres. Y daban. A luz a hijos. Entonces. Enfurecido el rey. Le dice a las parteras. Que ya no. Que mata a todo niño. Que es nacido. Entonces. Las parteras le dicen. Tememos. Porque estas mujeres. No son. Cualquier tipo de mujeres. Estas mujeres son. Mujeres bendecidas. Mujeres que. Diríamos. Fértiles. No como las egipcias. Utilizando así. Para fraseando la escritura. Medio pila. Y medio pliqui. ¿Verdad? Entonces. Las hebreas. Daban. A luz. Esos hijos. Bueno. El rey se enfureció. Y mandó matar a los hijos. Entonces. ¿Qué pasaba? A las criaturas. Tenían que esconderle. Y llevarle en eso. Le ponen a un niño. En. Diríamos. En una canasta. Y le llevan al río. Que. Que. Conocen la historia. La. Hija. Del faraón. Del rey. Encuentra a ese niño. Ese niño. Era. Nada más. Y nada menos. Que Moisés. Bueno. Moisés creció. Se dio cuenta. Que él no. Tenía el mismo aspecto. El mismo físico. Que los egipcios. Empezó a mirar. Las. Las. Facciones. De los egipcios. Y ocurre algo. Mira él. Como el pueblo de. El pueblo de egipcio. Oprimía. A Israel. Y él. En un. Momento. Se aira. Porque. Veía. Como le maltrataban. A los. A los israelitas. Entonces. Le da un ataque de ira. Y mata. A un. Egipcio. ¿Qué pasa? Él esconde el cadáver. Y es como si fuera. Que no pasó nada. Pero. Alguien lo vio a Moisés. Que mató a ese. Soldado egipcio. Entonces. Otra situación. Muy parecida. Pasa. Y le dice. El. Soldado egipcio. Moisés. Vas a hacer lo mismo. Que hiciste con. Nuestro soldado. Entonces. Moisés se asusta. Huye. Al desierto. Al huir al desierto. Estaba trabajando. Con su suegro. Getro. Y ahí. Empieza el desarrollo. Del capítulo 3. Que hoy quiero. Desarrollar. Con ustedes. Antes de leer. El capítulo. El versículo 1. El capítulo 3. Quiero. Citar esto. Moisés fue uno de los hombres. Más sobresalientes. Que jamás ha vivido. Tuvo una profunda influencia. Sobre sus contemporáneos. Y un tremendo impacto. Sobre la historia. Sus actividades. Ocupan 137 capítulos. En la Biblia. Es el autor. Del Pentateuco. Y de los Salmos. 90 y 91. 80 veces. Se le menciona. En el Nuevo Testamento. Más que cualquier otro. Personaje. En el Antiguo Testamento. Entonces en el capítulo 3. Versículo 1 al 10. Voy a ir versículo por versículo. Estudiando este llamado poderoso. Reflexioná sobre tu vida. Dice la Biblia. Apacentando Moisés. Las ovejas de Getro. Su suegro. Sacerdote de Madian. Llevó a las ovejas. A través del desierto. Y llegó hasta Oreb. Monte. De Dios. Cuando Dios llama a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba trabajando. Trabajaba como un pastor. Vivía con su suegro Getro. Una vida completamente distinta. A la vida que tenía en Egipto. Y Moisés estaba en el desierto. Siendo tratado por Dios. Acá puedes sacar la primera perla. Si es que por ahí tienes una anotación. O si quieres escribir en tu celular. Dios le llamó a Moisés. Cuando estaba trabajando. Dios te va a llamar. Cuando más ocupado estás. Viste así ese momento. Que vos decís. No tengo tiempo para nada. Estudio pastor. Trabajo pastor. De mañana. De tarde. Y de noche. Y no solamente eso. Sino también le sirvo a mi mamá. Le sirvo a mis padres. Estoy full. Hay veces me quedo en mi trabajo. Hacer horas extras. Duermo menos lo normal. Bueno. Es un buen. Es un buen momento. Para que Dios te llame. Es un buen momento. Si tenés esa característica. Estás atento. Porque Dios te va a llamar. Dios nunca llama. Al ocioso. Nunca llama. Al que administra mal su tiempo. Sino Dios llama. Aquel que está trabajando. Aquel que está ocupado. No existe ese hermano. Voy a tratar de ordenar mi tiempo. Para dedicarme a Dios. No. O voy a tratar de organizarme. Para justamente. No. Dios ya va a poner eso. Cuando vos. Estás trabajando. Vos me decís. ¿Por qué pastor? Ocurre esto. Porque Dios quiere. Que vos le des. El primer lugar en tu vida. Entonces. Primeramente. Vos le entregas a Dios tu vida. Y todas las cosas. Se van a alinear. Nosotros. Todos los seres humanos. Vivimos con una. Con una sobrecarga. Y más otra vez. En estos tiempos. De fin de año. De un estrés. Lo que nosotros necesitamos. Es alinear toda la presencia de Dios. Entregar a Él nuestras cargas. Nuestras preocupaciones y afanes. Y todo lo demás. Se vaya alineando. Ponerle a Dios en primer lugar. Entonces. Dios. Te va a llamar. Cuando estés. Trabajando. Dios no te va a llamar. Malgastando tu tiempo. Estando de balde. Ocioso. No. Dios te va a llamar. Cuando estés trabajando. Cuando menos tiempo crees que tenés. Es un buen momento. Para que Dios te llame. Amén. Bueno. Vamos al. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego. En medio de una zarza. Y él le miró. Y vio que la zarza ardía de fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo. Iré ahora. Y veré esta grande visión. Porque causa la zarza. Y no se quema. A Moisés le llamó la atención la zarza. Fue atraída. Probablemente fue un espectáculo insólito. Un acontecimiento sobrenatural. Él estaba trabajando. De repente. Mira. Pero. ¿Qué pasa acá? Dice. Y hay una zarza que se empieza. A encender. A prender. Era algo milagroso. ¿Qué le llevó a Moisés? A. Acercarse. A ver. ¿Qué se prendía? Esa zarza que ardía. La curiosidad. Viendo Jehová. Que Moisés iba a ver. Lo llamó. En medio de la zarza. Hay mucha gente. Mis queridos hermanos. Que. Oye la palabra de Dios. Por la. Por la. Por canal 3. Escucha la palabra de Dios. Por medio de los medios. De comunicación. O escucha la palabra de Dios. O de repente. Le pasas el link. De la prédica. A. Tu grupo de socios. De amigos. O de compañeras. Oye la palabra de Dios. Dice. Mira. Está hablando. Interesante. Lo que está diciendo. Este pastor. O muy real. Es lo que está diciendo. O está hablando. Y se acerca. A la iglesia. Y. ¿Por qué viniste? Me gustó lo que escuché. Entonces vine a ver. Donde era. Y estoy acá. Se acercó. Por curiosidad. Eso dice Santiago 4.8. Acercaos a mí. Dice. Y yo me acercaré. A vosotros. El evangelio. La palabra de Dios. Causa un efecto. Tal. Mis queridos hermanos. Que una vez que oís. La palabra de Dios. Ya. Nunca más. Vas a ser igual. Nunca más vas a ser igual. Ya no vas a ser igual. Algo. Va a ocurrir en tu vida. Ocurrió en tu vida. Que nunca más. Vas a ser igual. Miraba. Hecho capítulo 17. El alboroto. Ante Salónica. Dice la palabra de Dios. Pablo. Y los. Los apóstoles. Predicaban el evangelio. Trastornaban. Literalmente utiliza. Este. Esta palabra. Trastornaban. La mente. De aquellos. Que escuchaban. Oían. La predicación de Pablo. ¿Qué predicaba Pablo? La buena noticia. La palabra de Dios. La muerte. La resurrección. De Cristo. Hablaba. De. 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 Salvador. Tenía una pasión. Y esa pasión. Tal. Hacía que la gente. Entre en un conflicto. Por un lado. En ese contexto. En ese tiempo. Estaban. Viviendo. Los judíos. Estaban viviendo. Bajo la opresión. De Roma. Y solamente. Roma. Adoraba al emperador. Al César. Era un Dios. Era un rey. Era la máxima autoridad. Para los romanos. Por otro lado. Estaba Dios. Para los. Judíos. Y Pablo. Predicaba. De Cristo. El camino. La verdad. Y la vida. Entonces. Eso lo hacía. En una sexta judía. En una sinagoga. Perdón. Judía. En una sinagoga. Entra Pablo. En hablar. En una sinagoga. En una reunión. Y la gente. Que empieza a escuchar. Empieza. A quedar. Trastornado. En la mente. Y en el corazón. Y decía. Por un lado. El emperador César. Por otro lado. Dios. Y Pablo. Hablando. Con pasión. De Cristo. Entonces. ¿Qué pasaba? Al escuchar. El evangelio. La palabra de Dios. Ellos tenían. Que tomar. Una decisión. Tenían que tomar. Una decisión. Tal es así. Que se armó. Un alboroto. Por eso. Que el texto. Hecho. Capítulo 17. Dice. Alboroto. En Tesalónica. Se alborota. La gente. ¿Saben? Que se dio inicio. Después de la predicación. De Pablo. En la sinagoga. La iglesia. De los tesalonicenses. Vieron. Cómo. Causa. Un efecto. El poder. Del evangelio. De la palabra. De Dios. Quedaron. Trastornados. Tenían. Que tomar. Una. Decisión. ¿Cuál era la decisión? Muchos de ellos. Creyeron. En Cristo. Incluso. Hazón. Que era un judío. Lo cubrió. A Pablo. En su casa. Después. Ustedes pueden mirarlo. Eso en su casa. Y ahí. Se dio inicio. A la iglesia. De los tesalónicos. Los tesalonicenses. Entonces. Cuando dice. Santiago 4.8. Acercaos a mí. Yo me acercaré a vosotros. Habla de una. Relación. Íntima. Con Dios. Que les quiero decir. Un corazón. Redimido. Anhela. Estar con Dios. Un corazón. Redimido. Oye. El evangelio. La palabra de Dios. Y se acerca. A Dios. Es como. Cuando de repente. El pastor Emilio. Nuestro pastor principal. Le está predicando. La palabra de Dios. Los domingos. Y dice. Hay gente. Que tiene que tomar. Una decisión. Por Cristo. Y hay algo. Que sucede. En los corazones. De las personas. Que oyen. La palabra de Dios. Así como Pablo. Predicaba. En Tesalónica. Como se levantó. Pedro. A predicar. En el hecho. Capítulo 2. Hoy en el evangelio. Y van. Se acercan. Porque se acercan. Para arrepentimiento. Y fe. Que van juntos. De la mano. Toman una decisión. Y algo. Empieza. A ocurrir. En su vida. Algo. Empieza. A ocurrir. En su vida. Y créeme. Mi querido hermano. Es que. Te arde el corazón. Parece que tenés. Una. Taquicardia. Y es un llamado. Poderoso. De Dios. A tu vida. A tomar. Una decisión. Y sabes. Por qué te hablo así. Porque yo pasé por eso. Por mucho tiempo. Mi lugar. Donde yo me sentaba. Acá en la iglesia. Era. Ahí a un costadito. Estaba. Y oía la palabra de Dios. Y oía la palabra de Dios. Y sentía. Que tenía que pasar. No pasaba. Y todas las prédicas. Que en aquella época. El pastor predicaba. Yo decía. Mi esposa le contó al pastor. O no sé cómo es el tema. Pero siempre predica sobre mí. Yo decía. Pero en realidad. Después con el tiempo. Me di cuenta que no era así. No me conocía mucho el pastor. Sino Dios le usaba al pastor. Para confrontar mi vida. Y para confrontar el pecado. Algo. Hasta incluso. Te podés medio reír de mí. Porque. Cómo ocurrió. Un llamado poderoso. En mi vida. Ocurrió de esta manera. Así tan sencilla. Pero tan poderosa. Un 31 de diciembre. Yo recuerdo así. Perfectamente. Como si fuera ayer. Al relatar esto. Me remoto. Así en mi pensamiento. A ese día. 31 de diciembre. Primero de enero. Año nuevo. Yo era creyente. Pero no era un creyente. Así digamos. Firme. Ya me aparté del pecado. Y ya estaban las cosas de Dios. No asistía a la iglesia. Como les decía. Me sentía confrontado. Por la predicación de la palabra. Pero no. Todavía no estaba firme. Entonces el 31 de diciembre. Estaba preparando para. Para farrear. Y mi esposa y mis dos nenas pequeñitas. Eran. Ya a mí. Tenía un año. Hoy tiene. 16 años. Ya a mí. Y Gaby. Chiquitita. Eran. Se fue a una peluquería con su mamá. Y yo me quedé solo en la casa. Manguerela. Estaba manguereando. El quincho. Estaba preparando para la fiesta. ¿Verdad? Y se van ellas a la peluquería. Y me quedo solo en casa. Estaba preparando las conservadoras. Todos los chiches. Música. Bailaba. Tranquilo. Feliz la vida. En eso. Me viene a ser un pensamiento. Y digo. Señor. Este pensamiento. ¿Sos vos Dios? ¿Es mi emoción? ¿O estoy loco? Algo medio que me está pasando. Digo yo. Y siempre lidiaba con esas. Lidiaba con esas cuestiones. Esto es. ¿Existe verdaderamente Dios? ¿Son mis emociones? ¿O cada vez estoy más loco? Pero una de esas cosas. Andaba medio trastornado. Ya veía por la palabra de Dios. Y andaba trastornado. Tenía que tomar una decisión. Como lo de Tesalónica. Entonces. Como venía de la iglesia tradicional. Católica. Y mi formación fue ahí. Sabía de las verdades ya bíblicas. Pero. Ni quería. No quería dejar mi vida pasar. Entonces luchaba contra mí mismo. Hasta que. En una agencia le digo. Bueno. La verdad que ya me. No sé. Ya me está apretando el pecho. Ya no estoy más tranquilo. La música ya no me gusta. Me dijo que me estoy poniendo a pireba ahí. Y. ¿Qué es lo que esto es? Dios hablame. Y hago esto. Sencillamente. Me arrodillo delante del Señor. Y le digo. Señor. Si vos verdaderamente existís. Si sos. Verdadero. Genuino. Así como dice la Biblia. Y así como yo me voy a escuchar la palabra de Dios. Escucha mi oración. Si verdaderamente. Existís. Visita mi vida. Tocame. Haz que aborrezca el pecado. Y todo esto que me gusta y me apasiona. Y ayudame a alinear todo esto. Y a servirte Señor. Te pido Señor. Te levanté. Y ahí se ya. Si existe Dios. Algo va a ser mi vida. Lo creí. Perfecto. Pasó el tiempo. No pasó nada. Extraordinario. Ni milagroso. Como la zarza. No es que un ángel se bajó. No es que. No me fui a la farra con Lore. No. Nos fuimos. Todos tranquilos. Pero después de un tiempo. Me empecé a dar cuenta que. Ya no era el mismo hombre. El Señor puso una convicción tan grande. Y una tristeza. Que no podía yo. Explicar. Hacia todo lo que no venía de Dios. Después de un tiempo. Pude entender que era la primera. Carta a los Corintios. En el capítulo 7. Que hay una tristeza. Que te lleva a la salvación. Y otra que te lleva a la muerte. Esta era una tristeza. Que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Que me llevaba a la salvación. Y desde ese día. Recuerdo perfectamente. Mi vida. Nunca más. Fue igual. Nunca más fue igual. Sencillamente un acto. De arrodillarme. Y de pedirle a Dios. Que haga lo que tenga que hacer en mi vida. Versículo 4. Voy rápido. Viendo Jehová que él iba a ver. Llamó a Dios en medio de la zarza. Y le dijo. Moisés. Moisés. Y él respondió. Veme aquí. Y dijo. No te acerques. Quita los calzados de tus pies. Porque es un lugar. Santo. Tierra Santa. Tierra Santa es. Quitar el calzado de los pies. Es la reverencia. El lugar santo. Es también despojarte. De toda incredulidad. Autosuficiencia. Pecado. Para entrar en la presencia de Dios. Y la primera lección. Que Moisés recibió. Fue la reverencia. Ante la presencia. Del Señor. ¿Por qué esto pasa? Porque mucho entramos a la presencia del Señor. Con los calzados. Puestos. Por eso es que Dios no se puede manifestar. En nuestras vidas. Debemos reconocer. Y confesar nuestro pecado. Y el mayor pecado. Que nos visita. Es la duda. La incredulidad. Por eso es que cuando Moisés iba camino a esa zarza. A medida que él iba pasando. Él iba entendiendo. Que se estaba acercando a la presencia de Dios. Y al acercarte a la presencia de Dios. ¿Cuál es el significado de esto? Es empezar a despojarte de vos mismo. Despojarte de tu autosuficiencia. Despojarte del orgullo. Despojarte de todo aquello. Que te aleja de la presencia de Dios. Cuando vos te acercas a Dios. Más convicción tenés. Cuando vos. Más alejado estás de Dios. Menos convicción sos. Por eso es que al acercarte a Dios. Vos te vas despojando. Y cuando llegas al lugar. Íntimo de estar con él. En esa relación íntima. Es importante quitarte los calzados. Y los calzados quiere decir. Despojarte de todo. Para que él te pueda llenar. Salta al versículo 6. Y dijo. Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el Antiguo Testamento. Aquellos que morían. Aquellos que veían a Dios. Literalmente morían. Literalmente. Vos me decís. ¿Por qué pastor morían? Por la santidad. De Dios. Dios. No es solamente santo. Sino él es. Tres veces santo. Es un atributo. Una característica. De nuestro Dios. Y el hombre. El ser humano. No puede contemplar. Esa irradiación. Ese calor. Entonces queda consumido. Por la santidad de Dios. Yo soy. Le dice el Señor. A Moisés. Cubrió su rostro. Por temor reverente. A su presencia. Cuando Dios. Se le aparece. A Moisés. En su vida. Él se da cuenta. De lo. De la necesidad. Así también. Cuando se aparece. En nuestras vidas. Nos damos cuenta. De que ya nuestra vida. Ya no puede ser igual. Ya no podamos pecar. Deliberadamente. Empezamos a conocer. Quien es este verdadero Dios. De la Biblia. Empezamos a entender. De su atributo. De estas características. Que le estoy mencionando. Y comienza. Una relación. De reverencia. Y de temor. A este soberano Dios. Fíjate lo que dice. Más adelante. Luego dijo Jehová. Bien he visto. La ficción. De mi pueblo. Que está aquí en Egipto. Y he oído. De su clamor. A causa. De sus. Actores. He conocido. Sus angustias. Bien he visto. La aflicción. De tu pueblo. Prometió librarlos. De la esclavitud de Egipto. Cuando el Señor. Cuando hay esa comunión. Íntima con Dios. El medio de comunicación. De un creyente. Con sus creadores. Por medio de la oración. Y la oración intercesora. Mi querido hermano. Es poderosa. La tierra prometida. Es aquella. Que proféticamente. Está preparada. O preparado. Para cada uno de nosotros. Es un lugar. Preparado. Para todo aquel. Que cree. Y esa tierra prometida. La tierra de Canaán. Es el cielo no. Y la tierra no. A que nos espera. A todos los creyentes. Decía que la oración. De intercesiones poderosa. Porque hay veces. Que estamos. En estos conflictos. De las aflicciones. Por eso es bueno. Tener un amigo. Una amiga creyente. Un consejero espiritual. Una consejera espiritual. Que te pueda guiar. A la oración. Muchos creyentes. Toman así. Rutinariamente. Tienes que orar nomás. Te dice. O de repente. Te dice. Ora por esto. Yo le digo. En serio. Y esto me propuse. A aplicarlo en mi vida. Y con lo que hablo también. La oración. Mi querido hermano. Es. Poderosa. El punto. No más esto. Que rutinariamente. Muchas veces. Oramos. Y cuando oramos. Oramos. Tipo mecánicamente. Cuando oramos. Y creemos. Algo poderoso. Va a ocurrir. Estate atento. A ver los resultados. De tus oraciones. ¿Por qué? Porque ahí dice que oramos. 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 Ir al trabajo. Y después. Al llegar al trabajo. Entra ya en tu carne. Y después. Ya me da el mensaje. La patrona. Y ahí ya se termó la podrida. No fue una oración poderosa. No fue una oración poderosa. Fue una oración mecánica. ¿Vos sabés qué? Te despertás. El Espíritu Santo. Lógicamente. Te quebranta. Orás. Gracias Señor. Por este día. Señor. Pongo el ante tuyo. Este día. Y arrancás. Y aparentemente. Con todas las pilas. Pero es algo mecánico. No es algo así. Creo Señor. En estas palabras. Proclamos estas promesas. Para mi vida. Empezás a pelear. Y a guerrear. En la oración. El punto nomás es esto. Y a esto yo quiero llevarte. A creer. En lo que vos. Estás diciendo. A creer. En cada palabra. Que vos estás proclamando. En ese momento. Que estás. En esa relación. Íntima con Dios. Para que pueda producir. Un resultado. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Y si tu oración. No es con fe. No va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada. Sin embargo. Si tu oración. Es con fe. Crees cada palabra. Crees cada promesa. Cada versículo. Lo que va citando. Algo. Va a ocurrir. Son oraciones. Efectivas. Y la oración. Efectiva. Y poderosa. Es aquella. Que primeramente. Hace que entremos. A cuentas con Dios. Para que después. Fluya el Espíritu Santo. Porque hay veces. Que hay enojo. En nuestro corazón. Hay veces. Que hay raíz. Amargura. En nuestro corazón. Hay veces. Que nos peleamos. Nos peleamos. Con aquello. Y no produce ese efecto. Y hay algo. Que yo te quiero decir. En esta noche. Dios te quiere bendecir. El propósito. Que Dios tiene en tu vida. Dios decía eso. El llamado poderoso. Es una tarea asignada. Que Dios le da a sus hijos. Y un propósito. Y el propósito. Que Dios tiene para tu vida. Es bendecirte. Amén. Bueno. Vamos. Terminando. Cito el 8, 9 y 10. Del capítulo 3. Y he descendido. Para librarlo. De la mano. Los egipcios. Para sacarlo. De aquella tierra. Una tierra. A una tierra buena. Y ancha. A la tierra. Que fluye leche y miel. Y a los lugares. Del cananeo. Del eteo. Del amorreo. Del freseo. Del ebeo. Del jebuceo. El clamor. Pues de los hijos de Israel. Ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión. Con que los egipcios. Lo oprimen. Ven. Por tanto ahora. Y te enviaré a Faraón. Para que saques. A Egipto. A mi pueblo. De los hijos de Israel. He descendido. Para librarlos. Escuchó Dios. El clamor de sus hijos. Lo usó a Moisés. Para la libertad. Como también nos usa. A cualquier amigo. O a cualquier persona. A un creyente. A un consejero. A un pastor. A una mujer de Dios. En cualquier circunstancia. O situación. Para acercarte a Dios. Y para que te libre. De toda la esclavitud. Que puedes estar viviendo. Muchos viven. En una esclavitud mental. Otros viven. En una esclavitud. También podríamos llamarlo así. Financiera. Otros viven. En una esclavitud. Almática. Sentimental. Emocional. Espiritual. Pero al fin y al cabo. El Señor. Oye. El clamor. De sus hijos. Y para eso. Es bueno. Tener una persona. Que crea en Cristo. Y que te pueda ayudar. Te pueda guiar. A la palabra de Dios. A la oración. Para ser libre. Nada cambió. Para terminar. Mis queridos hermanos. De la antigüedad. De estos tiempos. Como yo les decía. Yo también estaba en aquel. En el otro mundo. En Egipto. Y Egipto. Que representa para nosotros. Los creyentes. El mundo. Y el creyente. Que está en el mundo. Es un creyente. Que está bajo servidumbre. Y vos me decís. El creyente. Que está en el mundo. Está bajo servidumbre. Sí. Es un servidor. O sea. Lo quieras. Ellos son servidores del Señor. Pero los cristianos. Que están en el mundo. Son servidores de Satanás. Pues y. ¿Cómo puede ser pastor? Y bueno. Dos cuestiones nomás. No se le amaneció. No son verdaderamente creyentes. Esa es la verdad. O sinceramente. Hablando. Están en el proceso. Caminando sobre la muralla. Que divide. Tienen que tomar una decisión. Para salir. Entonces nada ha cambiado. Servidumbre. Por el pecado. Dios. Dios. Te levanta. Y levanta. A un líder. Para guiarle a la libertad. Y llevarlos. A una nueva tierra prometida. La tierra de Canán. Donde fluye. Leche y miel. Acá. Nosotros. En este barco. Estamos más que vencedores. Nuestro capitán. Y nuestro querido. Pastor principal. La cabeza. La iglesia. Es Cristo. Pero él. Lo está llevando. Por medio de la predicación. Y por medio de su testimonio. A un buen puerto. Cuarenta años en el desierto. Sí. Muchas veces pasamos por el desierto. Elías. Juan el Bautista. Pablo. Tuvieron experiencia en el desierto. Al comienzo. El ministerio público. El Señor Jesús. También pasó cuarenta días. En el desierto. Ayunó. Y fue tentado por Satanás. Cuarenta días. En el desierto. Y se enfrentó. Elías. David. Y Moisés mismo. Entre nosotros. También pasaron por el desierto. El desierto es un lugar de prueba. Pero también es un lugar de aprendizaje. Y muchas veces es bueno para los creyentes. Pero el desierto no es el mundo. El desierto es un lugar. Donde Dios te prepara. Para siervos suyos. Cuando verdaderamente te encontrás con esa zarza. Que simboliza la presencia de Dios. Nunca más vas a ser igual. Muchas veces. Los hermanos abandonan la carrera. Como yo les decía. Y me decís. ¿Por qué pastor? Tiran la toalla. ¿Por qué? Tiran la carrera. Yo le veía a este hermano. Pastor. Firme. Le veía a este hermano. También acá. ¿Por qué? Se descarriaron después. ¿Qué pasó pastor? Bueno. Sencillamente esto. Como yo les decía. Probablemente. Se encontraron con esa zarza. Emocionalmente. O quizás su fe no fue genuina. Y verdadera. Si tu fe es genuina. Y verdadera. Querida iglesia. Vas a dar frutos. Y vas a tener una convicción. Plena. Que donde Dios te puso. Dios te va a usar. Por eso tenés que saber. Bien mi querido hermano. Donde te plantó. El Señor. Hay algo conveniente. Que solamente. Dios va a hablar a tu corazón. Y es un llamado. Poderoso. A lo que vos digas. Acá me plantó el Señor. Gloria a Dios. Porque ahí te va a usar el Señor. Esa convicción. Debes de tenerla. Si por ahí vos decís. No estoy teniendo ya esa convicción. Plena pastor. Así como me estás hablando. No hay problema. Orar a Dios. Él va a escuchar. El clamor. De sus hijos. Y Él va a hacer. Y te va a poner. Esa convicción. Y te va a dar. Ese lugar. Para que seas. De bendición. Para miles. Y miles. De personas. Aquellos que se sienten. En el lugar. Donde Dios le puso. Ya están bendiciendo. A muchísimas personas. Porque ya saben. A Dios le puso. Y pase. Lo que pase. Dios le puso ahí. Y Dios le va a usar. Esto mis queridos hermanos. Demasiado lindo. Hasta acá. Pero tenemos que saber. También en el presupuesto. De los cristianos. De que vamos a tener. Luchas. Oposiciones. Que van a haber cosas. Que no nos van a gustar. Que no nos van a agradar. Que no todo va a ser perfecto. Sabemos. Pero aún por encima de ello. Está la convicción. Que Dios te puso. En ese lugar. Y Dios va a ser. De bendición. Para tu vida. Y para los demás. Amén hermanos. Ese es el llamado. Poderoso. De nuestro Dios. Bueno. Debemos confiar. Suficientemente en Él. Para creer. Que Él tiene la capacidad. De equiparnos. Para la tarea. Al cual nos ha llamado. No te afanes. No te preocupes. Si Dios te llamó. Él lo va a hacer. Como les decía. Y repito. Valga la redundancia. Esto en toda área. En tu profesión. En el funcionariado. En tu laburo. Diríamos. En tu iglesia. En donde vos te manejes. En tu familia. En todo lugar. Dios te va a equipar. Te va a dar la capacidad. Para la tarea. Que te ha llamado. Y cuando esté dispuesto. A salir con fe. Y obedecerle. Experimentaremos. Una relación. Como nunca antes. Y disfrutaríamos. Como nunca antes. Solamente este dato. Para poder cerrar. Y orar con ustedes. Porque es la hora. De 120 años. Moisés vivió 40 en Egipto. En la escuela del mundo. Aprendiendo a ser alguien. 40 en el desierto. En la escuela de Dios. Aprendiendo a ser nadie. Y 40 como líder del pueblo de Dios. Aprendiendo. De la fidelidad suya. De manera que dos tercios. De la vida de este hombre. Fueron de preparación. Para la obra. Que ha sido asignada. O sea. Mis queridos hermanos. Lo que te quiero decir. Es que Dios. Te está equipando. Y te está preparando. Dos tercios. De la vida de Moisés. Ha sido de preparación. Para la obra. Que Dios. Estaba asignando. Amén hermanos. Amén.